Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airo Lartenes de su canal, con toda la información, comentarios y análisis de los equipos amados de la América de Cali, muchachos se suscribieron ya, activaron la campanita, ahora no tendrán la mejor información, comentarios, análisis, entrevistas, transmisiones y los premios que tanto les gusta aquí en su canal de la Mechita, ya el sábado entregamos en el Partido de América en Vigado dos camisetas más de la América y seguiremos premiándolos, tienen que seguir a TQ, en TQ, en Facebook, en Instagram, también a la tienda Pasión Americana, María Antonio Scandi y nuestras redes y el grupo para hinchas de la América de Cali, recuerden ayúdennos con un like, de una vez me gusta, me gusta, me gusta este video, compartiendo el canal, compartiendo el video y siguiendo nuestras redes sociales. Bueno muchachos, habló Don Franco Leis, que jugador de Franco Leis, de verdad, ya, habló de muchas cosas y hizo una advertencia para toda la hinchada de la América, que debemos tener muy en cuenta. Desde hace bastante tiempo se viene hablando, ustedes saben del tema deportilla, que Vasco da Gama, que el fútbol brasilero, que la MLS, que también lo quieren de Europa. Inclusive yo hace unos días le subí una entrevista deportilla con Wynn Sports y él ahí, pues hablaba de muchas cosas, inclusive de esos intereses que se manifiestan ahí por él en otros mercados internacionales. Y pues él fue muy claro que él tiene en la mente su cabeza en América, que quiere irse de la América siendo campeón, pero también dejó entrever que como profesional hoy se está acá y mañana se puede estar en otra parte. Y sobre todo esto, pues uno tiene que ser claro y tenemos que de pronto dejar de pensar como Wynn, nosotros no queremos que se vaya, pero ante una oferta del fútbol internacional en la que paguen esa cláusula de rescisión que tiene con América, pues así las directivas no tengan la intención de dejarlo ir, pues se tendría que ir. De hecho se ha hablado que el mismo deportilla ha dicho que no quiere salir y que pidió que no lo vendiera, al menos hasta junio. Es muy difícil que al jugador lo puedan retener por mucho más tiempo en el equipo y Franco Leis habló sobre este tema. Un Franco Leis que ustedes han visto llegó a la América y se ha vuelto figura del equipo. No es sino ver lo que yo les pasé ayer de lo que dijo después de la expulsión. Este hombre vive el fútbol, lo siente y estaba totalmente, como dice uno, popularmente de Berraco por esa expulsión, porque es lo que quiere es jugar y decía que le tocó hacerlo, pero que tenía mucha bronca hacer la falta contra Luis Ángel Díaz, que le significó la roja en ese partido ante Envigado, pero que le dio mucha bronca. Y lo entendemos, es de esos jugadores argentinos que les gusta jugar, meter, y habló sobre cosas en este tema. Franco Leis de verdad a mí lo que me encanta del hombre es que es un trabajador callado, uno lo ve, mete, corre, recupera balón, entrega bien, y de pronto para muchos pasa desapercibido, pero hace un trabajo que realmente es muy, muy importante. Y sobre Portilla decía lo siguiente, decía, advertía que es un jugador que va a durar muy poco en América y en el fútbol colombiano, que las características que posee son las de un jugador distinto, que inclusive tiene un cambio, un cambio más, tiene visión de juego, además comentaba que va a durar poco, porque inclusive la entrevista decía, venga, esto fue con el supercombo del deporte, que si no entendían lo que quería decir, que cuando se le puede ver día a día, como Portilla puede hacerle los entrenamientos, se da cuenta de todas esas características que tiene diferentes. Y a pesar de su juventud, es algo muy importante que también tiene el tema de la responsabilidad de juego, ¿ya? Porque él sabe de esas características que tiene y las explota. Entonces yo muchachos se los he dicho también acá en esta tribuna y en este canal, Portilla es de esos jugadores que cualquier equipo quisiera tener, no es sino verlo como ingresó ante Medellín, o sea, se supone que venía una para, venía de pronto de varios partidos sin poder jugar, de todo esto, y entró ante Medellín y como si no hubiera pasado absolutamente nada, como si estuviera jugando todos los días. Tranquilo, miren esa jugada que hizo que de verdad el pobre Ricaurte todavía está revolcándose en el piso de la taras y en el césped porque le hice un giro, que inclusive él contó en esa entrevista que yo les puse con Wynn, que es una jugada que practica mucho, que en algún momento algunos entrenadores le decían, venga no haga eso, y la misma gente de Wynn le decía, no, 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 mi hijo, usted tiene que seguir haciéndolo, ¿ya? Que en algunos momentos de su carrera algunos entrenadores le decían que no lo hiciera, pero realmente es demasiada clase, demasiada clase. Me han preguntado sobre el tema de Portilla, cómo sigue, qué ha sido de su lesión, y pues él tuvo un problema en la misma rodilla donde tuvo la lesión hace un par de semanas. Él pidió el cambio, ustedes vieron a un anteenvigado, lo sacaron en camilla y pues nos asustamos un poco. Afortunadamente él habló en rueda de prensa que el cambio fue por precaución, pero que estaba tranquilo porque no era nada grave. Entonces en este momento lo de Portilla, al parecer no es nada grave, no es nada de preocuparse, además esta para que va a tener América también va a ayudar a que se pueda recuperar lo antes posible, ¿cierto? Estos días de descanso que se va a tener de competencia oficial son importantes para ese tema. Igual salió caminando normal, tranquilamente, no hubo problema y se espera que esté recuperado lo antes posible. Muchachos, leo sus comentarios, ¿están de acuerdo con Leis? Nos va a durar poquito a Portilla, yo lo que les digo es disfrutémonos en cada partido, aprovechémoslo, es mucho jugador ese man, de verdad. Leo sus comentarios, si les ha gustado este video regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, síganlo nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, paseando un pueblo, Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Dolartes. Recuerden también, muchachos, todo lo que quieran estampados, camisetas personalizadas, impresiones en DTF, tienen la camiseta negra de la América Nueva, una camiseta de los 96 años con Aria Ramos, que es una locura, gorra roja, gorra negra de la América, todo lo encuentran en TQ, al 304-245-0776, pueden hacer sus pedidos, pedir el catálogo, lo encuentran en Instagram y en Facebook para que lo sigan y puedan participar en nuestros sorteos en TQ.co. María Antonia Scandia en Bogotá, todo en detalles, desayunos, sorpresa, Caita Doncera, Flores, Globos, lo mejor de lo mejor, Danilo Fajardo los atiende al 321-384-6396, le dicen que lo vieron acá y les da descuentos, igual Sandrita les da descuentos en la tienda Pasión Americana, en donde pueden llamar al 311-823-3376 para que pidan todo lo que quieran de la América, cualquier producto ahí lo encuentran, y del fútbol internacional y mundial. No siendo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.